Con el alma en una nube, y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto, piensa que es un anarquista. Día del maestro. Felicidades maestros. Nos recordamos, los recordamos. Radio Comunidad Enrique Angelelli los abraza, los saluda. A todos, a todas, sin distinción. Aquellos rurales, estos urbanos, a todos los que escuchen, especialmente a los que escuchan Radio Comunidad. Los abraza queriéndolos hayan vivido experiencias buenas, experiencias malas, a los responsables y a los no tan responsables. Así como el agua moja a todos, el sol brilla para todos, que este saludo sea para todos los maestros, para todas las maestras que atienden, que atendieron a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia aquí en Neuquén. Muchas gracias por ser como son y a aquellos que escuchan y que la actividad docente no los convence, les remueva un poquito este saludo para que tengan en cuenta, tengamos en cuenta que ser maestro es también vocacional, no es un simple trabajo. Como todas las actividades, los maestros, las maestras, saben de qué hablo. El trabajo es para un sueldo, pero cuando se trata con humanos es para el amor también. Les agradecemos enormemente a aquellos que han andado por las cordilleras, por las zonas más difíciles y que han mostrado contemplanza que la vocación docente se fue formando en el dolor y en el amor. Y si ahora están disfrutando de la jubilación, después de haber andado por aquellas zonas, más merecido el descanso y más el agradecimiento desde esta radio para todos. Y estamos convencidos que este saludo va a ser de alegría en este año por haber tenido la satisfacción de decir, confieso que he vivido. Enseñar toreando un sueldo En el casino del pueblo Nunca le dieron asiento por no andar Politiqueando Ni ser portavoz de cuentos Ojalá pudiéramos todos decir, como Paxi Andrillo, ese compromiso de ser maestro a este tiempo, a este final, a este recorrido en las aulas neuquinas. Ese comprometerse con los más débiles Sin importar, pero absolutamente el que dirán La entrega total por la verdad, por la justicia y por la libertad Gracias maestras, gracias maestros Las buenas gentes del pueblo Han escrito al ministerio Y dicen que no está claro Cómo piensa este maestro Dicen que lee con los niños Lo que escribió un tal machado Que anduvo por estos pagos Antes de ser exilado Les habla de lo innombrable Y de otras cosas peores Les lee libros de versos Y no les pone orejones Al explicar cualquier guerra Siempre se muestra remiso Por explicar claramente Quien venció y fue vencido Nunca fue amigo de fiestas Ni asiste a las reuniones De las damas postulantes Esposas de los patrones Por estas y otras razones Al fin triunfó el buen criterio Y al terminar el invierno Le relevaron del puesto Y ahora las buenas gentes Tienen tranquilo el sueño Porque han librado a sus hijos Del peligro de un maestro Con el alma en una nube Y el cuerpo como un lamento Se marcha Se marcha el padre del pueblo Se marcha el maestro Entregarlo Por suelo Mire o la hija Motiv Bundesliga Quien venció случае Quienudi Whenever